Mira, qué estupendo Juan Falcón, pasan los años y estás como el vino, decía yo. En tu caso estás como el ron. Como el ron, yo no le hago mucho. No, por eso, como el ron, efectivamente. Vas a cumplir en abril 51 años y estás cada vez mejor. Estás con rutina, te estás cuidando. ¿Cómo lo haces? Oye, ahora me mandaron ahora al gimnasio. No te creo. Para la teleserie, sí, porque demasiados meses de ocio y estaba un poquito gordito. Igual que en algunas fotos que salían por ahí que estaba medio guatón. Pero era por el personaje en esas fotos. No, pero ahora estaba por, ya llevo como 5 o 6 días y me estoy un poquito dolorido, pero mejorando. ¿La buena vida y la poca vergüenza? Sí. Es que tú eres ibarito. Qué rico, sí, comer y tomar, tranquilo. ¿Te gusta la buena vida o eres como de los ordenados así? No, no soy ordenado, me gusta. Me gusta el huevo. No sé por qué te creo. Sí. ¿Nos hemos topado más de alguna vez por ahí en alguna...? Por ahí, pero no hablemos de eso. En la vida privada no vamos a hablar hoy día. No, 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 por supuesto. Esa es otra cosa, otra historia. Pero te gusta pasarlo bien, te gusta disfrutar, eres cibarita, eres de cocinar, de comer. Me gusta harto cocinar. No sé si tanto comer, me gusta más picar, cositas y compartir con mis amigos y cocinarles y esas cosas, me encantan. ¿Y le cocinas a las conquistas? ¿Conquistas a las mujeres por ahí? No necesariamente. Primero las conquisto y después... pero les doy poca comida porque si engordan después tengo que cambiarla de nuevo y ya entonces como... Qué machista te pasaste, ¿cómo es eso? No, yo no tengo problema en cocinar, pero hay que preocuparse de que no engorden también porque la comida cubana engorda actos. Sí, pues... Sí. Estaba viendo... había una noticia el otro día de un pastor evangélico que decía que los hombres que cocinan pueden volverse homosexuales. Claro. Y esta señora ahora a los 40, yo a los 50, capaz que me dé vuelta y que tremendo. No, pues... No, no tiene por qué pasar, ¿no? No, esa noticia fue ese pastor que de verdad impresiona que en este siglo efectivamente haya gente que piense de esa manera. Pero por otro lado tenemos historias tan bonitas como la de la Constanza que finalmente nos ponen contentos. Juanito, y en ese sentido, gimnasio, ahora te mandaron para la nueva teleserie, al gimnasio, a entrenar. ¿Qué onda el ejercicio? ¿Te gusta o te cuesta? Me carga, me carga. De hecho, te levantarme todas las mañanas temprano para ir al gimnasio. Estoy como una hora y media, casi dos horas. ¿Por qué estáis tan... Hay una chica que me revienta dándome... Sí, dale, que tienes que más y más. Escucha, porque tenemos poco tiempo. Empezamos a grabar ahora a finales de febrero, principio de marzo. ¿Y tu personaje te exige que estés...? Y hay que estar en forma. Sí, dicen que es un camionero rico. Yo jamás he visto un camionero musculoso. Es rarísimo, pero la televisión es así, pues. ¿Ya? Porque ya estar en un camión, 10, 12, 14 horas sentado. ¿Tú viste las comidas que comen los camioneros? Las picadas son tremendas. Son buenos los platos de las picadas, los camioneros. Son maravillosos, pero es poco probable ser musculoso y flaco trabajando en eso, pero... ¿Y en este entonces entrenamiento que te tiene para la teleserie, se acabaron tus comidas a cualquier hora, en la nochecita, tus picoteos? Tengo una dieta tremenda. De repente te voy a comer 12 almendras. ¿Cómo? ¿Y la andas contando? Sí, te dicen un puñado de hasta 12 almendras. Tengo un papel, tengo hasta una hoja. No, sí. Hijo del rigor. ¿Y cómo lo estás logrando? Porque eso es todo lo contrario. Igual me salgo. No puedo comer tomates. ¿Cómo no? No, nada verde. ¿Nada verde? No, tampoco zanahoria, porque tiene mucha azúcar. Sí, es tremendo. Es la tiranía del... ¿Y estás con un nutricionista? La entrenadora física, ella me hizo una lista que tenía y yo tengo que hacer eso. ¿Y qué? ¿Puedes comer nada? No, sí puedo comer. Y hay un día a la semana que puedo comer lo que me dé la gana en la cantidad que quiera. Es como para asustar a la guata, no sé. Yo no entiendo mucho, yo me dejo llevar nomás. ¿Y con qué te desquitas ese día? Con todo, lo que pillo. Con lo que encuentro. Es que tampoco como mucho, pero... El fin de semana me tomo unos traguitos de más, porque no... O que tenía que hacerlo, porque si no, la vida es muy aburrida. Es muy fome. Sí, es muy fome. Y después lo transpiro en algún lado por ahí. Ah, el roncito. ¿Y te lo prohibieron? Me lo prohibieron. Creo que tomarme dos copas de vino el fin de semana y dos cervezas, una cosa así. Es tremendo. Quiero saber respecto a este nuevo personaje que te está poniendo de forma, si eres un metrosexual o no, si eres de echarte crema. Hay algunos compañeros tuyos, actorales, que son buenos para el... Sí, yo ya tengo mi arruguita. No, nunca me piñe. Además, le tengo pánico a las inyecciones. Vamos a revelar la verdad de Juan Falcón, pero antes...